¿Podrían decirme cómo se llaman unas joyas que se encuentran en el interior de una concha de molusco y que se forman con la baba del animal? ¿Se pueden hacer joyas con las babas de un animal? Sí. Uy, tú te puedes hacer millonario, Kiko. Pues sí, ¿qué tal dijiste? Acúzalo con tu mamá, Kiko. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, pero... pero nadie va a responder a mi pregunta. Todavía no me han contestado cómo se llaman las joyas que se encuentran en la concha de un molusco y que se forman con la baba del animal. Vaya, Chilindrina, hasta que levantaste la mano. A ver, dime. ¿Me deje ir al baño? ¡No! ¡Cóstenle, cóstenle! Pero digo, nadie va a responder esta pregunta. ¡Yo! Esas joyas se llaman vidriantes. No. Es algo que viene junto a los ostiones. ¿Y el aguacate? Tampoco. Son unas bolitas. ¡Las aceitunas! Cebollita picada. Cinantro. ¡Bastante perejín! Esa como sancita blanca que hace mi mami. Pues me doy. Fíjate bien. Son unas bolitas así redonditas. ¿Redondas? Sí. ¡Puñoño! ¡Míralo! 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 Que viene junto al ostión. ¿Sí? La ostiona. ¡No! Es algo que las mujeres usan en el cuello. ¡La servilleta! ¡No! Algo que las mujeres usan como adorno. El marido. ¡Tampoco! Es algo que sirve para hacer collares de perlas. Fíjense bien. Collares de perlas. ¿Con qué se hacen los collares de perlas? Con perlas. Eso, 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 eso ¡Gracias!